En la mezcla digital de Land Explosion, mezclando en vivo el Retro Mix DJ Jorge Flores Eclipse. La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas si a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré No hay más de los desmados, cabrones, esto Quizá la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré firme en mis convicciones ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré No hay más de los desmados, cabrones, 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 cabrones No hay más de los desmados, cabrones, 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 cabrones ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré. Te vi pasar, linda como un ángel. Mi corazón, yo, no es mi parte. Desde esa vez, andé ilusionado. Va tarde a ti, loco enamorado. Te quiero tanto, quiero partir la cama. Me desespero, ¿por qué no me hablas? Mi orgullosa va a estar por mi lado. Te cruces tanto vivo, aprisionado. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Venga, quédate contigo. Venga, que te necesito. Estoy decidido con tu mano. Toma, ¿por qué no lo puedo más? No lo has visto No lo has visto No lo has visto Ahí va como va Ahí va la niebre Ahí va la niebre Ahí va el tren Que hombre lo has visto Que me vuelvo loco Verdad 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 Decidido Con Ven Te quiero tanto Que para mi la cama Me desespero Porque no me hablas Y luego rozaba Por mi lado De tus encantos vivo presionado La vida está en la tienda como un ángel En mi corazón pudo esquivarte Estas te ves a tu me ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado Va atrás de ti, loco enamorado Va atrás de ti, loco enamorado Ganó buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle en las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No te puedo soportar Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Y discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de hacer la guerra daremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Después de hacer la reconciliación Oh, 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 oh ¿Quién eres el fatt Betty? Yo prefiero la ensanada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenaces con marchar A Brasil o Paraguay Dame un beso, no, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidemos hoy en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacerla, quedaremos el amor Es increíble que Dios sabe las caricias Es la reconciliación Es el polonio, ¿no? De Picasso Dame un beso, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidemos hoy en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!